No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero el ciego nos quedó Es todo lo que pasó en Mónaco En Mónaco Las luces Regresa, regresa Solo quiero regresar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero ya no nos quedó, no, es todo lo que pasó En Mónaco 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 El vino barato Las tardes en Mónaco La lluvia llevando tu llanto al desagüe Tu boca queriendo contarme en Mónaco Queriendo quedarse en Mónaco Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco